Pues buenas tardes a todos, soy Traxium Set, bienvenido a su nuevo diario de desarrollo de Europa Universalis 4. Sé lo que tenéis en mente, sé lo que me vais a preguntar, sé que va a haber 15 comentarios sobre esto en este vídeo y en los siguientes, pero no tengo ni idea de cuándo sale el DLC, así que, bueno, pues para los que lo vayáis a preguntar, que sepáis que no voy a responder a eso porque lo digo 15 veces que no sé cuándo sale el DLC. Cuando lo sepa, pues haremos un vídeo comentándolo, pero vamos, yo espero todavía que haya unas 3 semanas más de diarios de desarrollo de cosas que tienen que enseñar todavía, ¿no? En fin, en esta semana tratamos con los estados, con los estamentos, con el rework de estamentos, una cosa bastante, bastante tocha. Ahora lo vamos a ver, pero antes de nada mencionaros que están montando en los foros españoles de los foros de Paradox, ¿vale? Bueno, están montando una Mega MP para cuando salga el DLC de Emperor, así que os voy a dejar este enlace por el canal de la descripción, o sea, por la descripción, y le echéis un vistazo si os queréis apuntar, está absolutamente todo aquí, un poco quién participa, los discords que están un poco implicados, pues como no puede ser de otra forma, el de la MGC, Paradox Regnum, en fin, hay bastantes, bastantes como veis por aquí, y aquí me han puesto a mí como influencer, ya me dirás tú qué influencer soy, pero bueno, soy un participante como cualquier otro, ya lo sabéis, y bueno, como me pasa siempre en las MPs del EU4 multijugador, pues duraré lo que viene a ser dos añitos hasta que me conquistéis, pedazo de cabrones, y se han secado. En fin, vamos a comenzar con el diario de desarrollo, ¿vale? Que, como digo, trata sobre los estados. Vale, en fin, los estados, hace tiempo, hace bastante tiempo, vimos un poco cuál es la intención que tenían con los estados, así que ha recibido un replanteamiento absoluto de la mecánica, todo lo que tiene que ver con esto, y como el jugador va a interactuar con los mismos, ¿vale? Así que han intentado alcanzar varios objetivos, tienen que ser algo con lo que interactúes y que no es algo que explotes. Quieren crear una especie de relación entre el estado y la corona, ¿vale? Que haya tierras de la corona, tierras del estado, etcétera. Que tengan grandes beneficios al principio, pero que no sea solo un peso muerto cuando llegue la época del absolutismo. Que se integre mejor con otras partes del juego, pues como ya sabéis, típicas partes del juego que van sacando, o no, nuevas funciones y tal, pero que no se terminan de integrar con el resto, etcétera, etcétera, perdón. Y que haya mejor retroalimentación con el jugador al utilizarlo, ¿no? Ese feedback, menos números rojos y tal, que al final parece que los estados eran una cosa más negativa que positiva, más que algo que tuvieras que gestionar. Pero bueno, como veis en la imagen están sucediendo un montón de cosas, no se parece absolutamente nada a lo que era antes, así que vamos a empezar por hablar de la parte superior, que habla un poco de la propiedad de las tierras de nuestro reino, ¿vale? Las tierras ya no van a ser propietarios, ya no van a poder ser propiedad de una gente u otra, ¿vale? Sino que van a ser, pues, parte del país, ¿vale? Ya no van a ser parte directamente de un estado, sino que van a ser parte del país, como digo. Y bueno, va a tener cada una su lealtad y su influencia, y este irá variando a medida que el país, pues, se haya desarrollando y haya nuevas interacciones, pues, nuevas interacciones que hay y cosas que van a ir pasando a lo largo de la partida, ¿no? Aparte también, la corona va a tener parte de cierto territorio y dependiendo de la parte que tenga, pues, tendrá más beneficios o penalizaciones dependiendo de si esta es relativamente débil o fuerte, ¿no? Esta corona. Bueno, la capacidad que tenemos de gestionar territorio se va a ver afectada de varias formas. Conforme nos desarrollemos o conquistemos territorio, cada territorio ganará poder en función de la influencia o en comparación con el resto de los estados, ¿vale? Es decir que va a ser algo ya dinámico, no vamos a tener que estar pendientes quitando y dando territorios a los estados. Y la influencia, pues, de la corona, que va a tener una base del 50% del territorio más el absolutismo que vayamos ganando, pues, cuando aparezca en la partida, ¿no? Y las provincias en desarrollo, ¿vale? Le darán algo de poder a la corona también. Y, bueno, los eventos van a ir cambiando en función de la tierra que tengan los estados. Y las interacciones con las tierras de la corona también las podremos manipular, ¿vale? Nos interesa tener muchas tierras siendo la corona. Bueno, si uno tiene muchas propiedades bajo nuestro control, los o un estado se pone por delante, también va a aumentar su influencia, lo que le puede llevar a intentar dar un golpe de estado, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con el poder que pueden acumular los estados. Pero, bueno, eso ya pasaba antes, así que tampoco hay mucho cambio en ese respecto. También hay algunos modificadores que se van a aplicar a distintos niveles. La idea es que la corona no sea demasiado fuerte. La idea es que si la corona es débil, ¿vale? Los estados van a intentar explotar esa debilidad, van a intentar aprovecharse de una corona débil. Así que vamos a tener que mantener cierto equilibrio o intentar mantenerlo, ¿vale? Va a haber bonificadores y penalizaciones que se aplicarán en función de la cantidad de tierras que tenga la corona, ¿vale? Bueno, la idea es mantenerse en torno al 20% más o menos de tierra de la corona. Y con un 0% estaremos bastante jodidos. Tenemos menos 50% de absolutismo, más 0,2% de autonomía nacional, más libertad de... de deseo y libertad de los vasallos y un 20% menos de modificador de impuestos. En cambio, si tenemos un 50% de propiedades de la corona, algo bastante bestia, vamos a tener muchos beneficios. Al 100% tendremos 15% de absolutismo máximo, 1% de absolutismo anual, 20% de modificador de impuestos y menos autonomía global, ¿vale? Bueno, hay bastantes interacciones para manipular las tierras de la corona. La primera es la venta de títulos, la segunda es apoderarse de propiedades y la tercera es confiscar o convocar, perdón, a la dieta, ¿vale? Las dos primeras nos van a permitir vender tierras a los estados o confiscarles tierras a la fuerza. La venta de títulos nos va a... bueno, va a regalar el 10% de... de los... de nuestro territorio a las... a los estados, perdón. Y también nos dará dinero en función de la riqueza de la... de los estados y un 10% de lealtad, ¿vale? Tomar propiedades, por supuesto, va a reducir la lealtad de los estados un 20%, pero... eventualmente se puede acabar recuperando, ¿no? Si un estado es desleal va a generar rebeldes y cada provincia que los rebeldes asedien pues llevará... llevará tropas, o sea, generará tropas en función del desarrollo que tenga esa provincia, ¿no? Convocar a la dieta es un poco diferente, es una buena herramienta para mantener felices a los estados, al utilizar esta interacción obtendremos inmediatamente un 5% de lealtad para todos los estados, aunque también les daremos un 10% de influencia, ¿vale? Después de esto, cada estado propondrá una agenda, esto es importante lo de las agendas, por la cual nos pedirá algo, ¿vale? Es como un poco los propósitos que tienen los estados y lo que quieren de nosotros. La mayoría de las veces van a ser cosas muy simples, pero que las necesitan ellos, o que les vienen muy bien. Por ejemplo, la burguesía nos puede pedir que aumentemos la producción en una provincia, el clero nos puede pedir que hagamos una iglesia, etc., ¿no? Una vez completemos la agenda de un estado específico, ganará lealtad con nosotros, ¿no? Así que bastante comprensible, bastante fácil de entender, y bastante chulo, ¿no? Porque esto de que los estados nos vayan dando misiones, pues puede estar muy, muy guay para jugar con ellos, ¿no? Esto nos puede recordar al antiguo sistema de misiones, que nos va a dar pequeños bonus y recompensas por tareas simples, que podemos completar con bastante rapidez. Aunque hay que tener en cuenta que si convocamos a la dieta, las propiedades, o sea, los estados, perdón, ganarán 10% de influencia. Aunque, si de un privilegio, podremos otorgarle a los nobles la facultad de dictar la agenda de la corona ellos mismos, ¿vale? Si conseguimos realizar muchas agendas, bueno, y se han introducido... O sea, si conseguimos realizar muchas agendas, pues obviamente tendremos estados muy leales. Y aparte han introducido un montón, ¿no? Para que no las sintamos como muy genéricas, ¿vale? Pero bueno, hay un montonazo de nuevas agendas, muchas van a ser para todos los estados, y otras van a ser más específicas. Y recordad que hay algunos países que tienen estados propios, ¿no? Que eso va a tener también sus propias misiones, etc. O sea, que alguna... O sea, esto es bastante, bastante chulo, bajo mi punto de vista. Vale, la siguiente novedad se llama Privilegio de Bienes, o algo así, o bienes de privilegio. Es un antiguo sistema de... Bueno, es algo que reemplaza el antiguo sistema de interacciones, que se va a eliminar... Bueno, se han alejado de la idea de que los estados sean algo con lo que interactuabas cada 20 años por dinero y puntos de maná. Así que ahora podremos otorgar privilegios a los estados para obtener algo de ellos, ¿vale? Esto significará que perdemos algo, ¿vale? O sea, obtendremos algo de ellos, pero a cambio perderemos algo, ¿no? Todos los privilegios que demos van a reducir el nivel de absolutismo del país. Así que habrá que tener cuidadito con eso. Y bueno, estos privilegios, una vez los hayamos otorgado, los podremos eliminar. Si tenemos una lealtad mayor del estado, una lealtad superior del estado a su influencia, y una vez los eliminemos, la lealtad se pondrá en cero, ¿vale? Algunos privilegios se eliminarán después de que se cumplan ciertas condiciones, eventos, etcétera, ¿no? Como podemos imaginar. Y bueno, todas estas interacciones, todas las interacciones que existían previamente se han reintroducido de alguna manera en el nuevo sistema de privilegios. Pero bueno, como no todo encajaba exactamente, pues algunos van a cambiar un poco, ¿no? Por ejemplo, ahora ya no va a haber una interacción que nos dé 50, 100 o 150 puntos de monarca, sino que lo que nos va a dar directamente va a ser uno de generación extra de poder de monarca, ¿vale? En plan, en vez de darnos 50, 100 o 150 de poder diplomático, lo que va a hacer es que nuestro monarca gane uno más de diplomacia al mes, ¿no? O sea, lo han reequilibrado de ese modo, y si no, en vez de dar uno de poder extra, nos dará dos, o si no, hasta tres, ¿no? En función un poco de cómo de bien hagamos ese privilegio. También hay ya algunos únicos para las naciones, por ejemplo, Polonia comienza con la libertad dorada, que le otorga a la nobleza muchísimo poder, pero, bueno, va a haber muchos que sean exclusivos del DLC de Emperor, pero bastantes van a estar base, ¿vale? Bueno, por ejemplo, podremos dar monopolios a algunos estados, lo cual nos aumentaría el ingreso total de producción durante ocho años, o sea que hay cositas muy, muy chulas. En fin, la mayoría de privilegios, además de tener grandes efectos, también afectan a la lealtad, la influencia, las tierras de la corona o el absolutismo del país. ¿Molaría que nos tradujes en el español por tierras de realengo? Pero no creo. Eso molaría mucho, pero lo dudo mucho, ¿no? Es como que se llama así históricamente. Pero bueno, parte de moverse hacia este sistema de privilegios y alejarse de las interacciones del pasado, es que, bueno, juegues con los estados, ¿no? De que tú construyas el país realmente con los estados. Por ejemplo, hay privilegios que van a aumentar nuestra capacidad de gobierno, muy importante, esto ya lo sabéis. Y también será más fácil jugar con la lealtad de los estados, ya que, bueno, con estos privilegios, pues podremos jugar bastante, bastante más cómodamente que antes, ¿no? Que era, a veces teníamos muy poquita capacidad de interactuar con los mismos y normalmente te iban a joder la vida. También hay nuevos modificadores en función de esta lealtad o de la influencia de los bienes estos de privilegio, que, bueno, van a ser modeables para aquellos que quieran jugar con ellos, ¿no? En definitiva, ¿qué es lo que han cambiado? Bueno, pues la lealtad ya no es una moneda como era antes. Ahora interactuaremos como con los estados si queremos modificar algo. Y la lealtad y la influencia de los estados va a ser siempre un valor presente que se puede ver alterado por muchas interfaces de acciones. Y, bueno, ahora esta lealtad va a ser mucho más clara, de dónde viene, cómo se altera, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuánto dura cada modificador. Y podremos ir construyendo nuestro país de manera que un estado esté naturalmente feliz con nosotros. De modo que lo vamos haciendo de la mano de ellos, ¿no? Esto significa que puede ser menos una relación de explotar estados, ¿vale? Ya no es un nos vamos a aprovechar de los estados, sino un vamos a jugar con ellos, ¿no? Creo que cambia un poco, no sé si se entiende muy bien este cambio de percepción, que han tratado de que sea así, así que veremos. En fin, así que con esto termina todo los cambios a los estados, ¿vale? En principio de la semana que viene han dicho que vamos a ver cambios en el papado, si no me equivoco, cambios en el papado y en Italia. Me hubiera gustado que anunciasen ya, o sea, enseñasen ya lo de la Fejusiteo, si las conozco como son. Pero bueno, mínimo quedan diarios de desarrollo de la Fejusita de la religión católica y este que viene ahora en teoría vamos a hablar del papado y del contenido italiano. Así que no sé hasta qué punto cuenta exactamente cómo que es parte de la religión católica. Pero bueno, creo que no está demasiado lejos lo del DLC. Lo esperaría como muy tarde en mayo. Con suerte quizá en abril, ya que en abril en principio no hay nada. Y quizá lo del Imperator Romé en mayo, no lo sé. En fin, espero que os haya resultado de interés este vídeo. Y nada más, nos vemos en el próximo. Chao, chao.